¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y son las 4 de la tarde con Un Minuto en Nicaragua, donde pese al intento de nuevo diálogo, se suceden las protestas por parte de la población y las detenciones por parte del gobierno. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Patricia Ramos, hoy por Rafael Romo, desde el Estudio 6, en la sede mundial de CNN Atlanta. Y así comenzamos. En Nicaragua, más de 100 de los detenidos este sábado por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega fueron liberados gracias a la intermediación del nuncio apostólico. Esto lo informa la policía. Las autoridades alegan que las detenciones se dieron para cumplir, y cito, con su función constitucional de resguardo y de la seguridad y los derechos de la ciudadanía. Y porque la manifestación no estaba autorizada. La marcha que se dio y que ha sido la primera en varias semanas después de que el gobierno prohibiera las manifestaciones, pues se dio para exigir la liberación de los considerados presos políticos. Una de las exigencias, por cierto, de la opositora Alianza Cívica, para que avance la mesa del diálogo con el gobierno. Y esto es lo que sabemos. Nicaragua vive una crisis, como usted sabe, que ha dejado 325 muertos, esto en los últimos 11 meses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Ortega reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un intento de golpe de Estado. Según el Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos, más de 700 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario tras participar en protestas antigubernamentales. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumenta que Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad. Entretanto, la opositora Alianza Cívica suspendió las conversaciones con el gobierno que iniciaron a principios de marzo por considerar que al gobierno le falta voluntad política. Pero, ¿fueron ya liberados los detenidos este sábado por protestar contra el gobierno de Ortega? En Managua está mi compañero Mario Medrano y salió a buscar respuestas. Este sábado fueron liberados 165 manifestantes retenidos por la Policía Nacional durante una marcha opositora, organizada para exigir la liberación de los llamados presos políticos, detenidos desde el inicio de las protestas en abril de 2018. Así lo informó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La policía informó a través de un comunicado que capturó a 107 personas cumpliendo con su función de resguardo de la seguridad y de los derechos de la ciudadanía, aunque no explicó las causas específicas. La Alianza Cívica explica que la diferencia en el número de detenidos puede estar justificada en que la policía detuvo a más ciudadanos en otros lugares de Managua. La institución no responde a nuestras solicitudes de información. Había una gran cantidad de señoras y señores, muchachitos, que yo no sé con qué toni son estos estúpidos de los antimotines y de la policía son capaces de hacer la barbaridad de arrastrar menores de edad a la cárcel. Los manifestantes fueron liberados gracias a la mediación del nuncio apostólico Valdemar Somertag y llevados en tres buses hasta la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, donde los esperaban sus familiares, tras permanecer siete horas en la dirección de auxilio judicial. Entre los liberados se encontraban adultos mayores, adolescentes y algunos líderes como Azalia Solís y Max Jerez, quienes son parte de la opositora Alianza Cívica en las negociaciones con el gobierno. Seguimos insistiendo en que la vía de la negociación y el diálogo es la salida que necesitamos como pueblo nicaragüense, aún así necesitamos voluntad política para lograr acuerdos sustanciales y garantes internacionales que hagan de una vez que este gobierno cumpla los acuerdos. Nicaragua pide libertad, pide justicia y pide democracia, pide elecciones adelantadas, pide que podamos marchar sin ser reprimidos, sin ser golpeados, sin ser maltratados, pide que se devuelva la personería jurídica, pide libertad de expresión. Las acciones policiales para contener la marcha convocada por la Unidad Azul y Blanco y el Comité Proliberación de Presos Políticos fueron consideradas inaceptables por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Obispos de la Iglesia Católica. Los hechos de violencia ocurren en medio de un nuevo impase en las negociaciones entre gobierno y oposición, luego que el viernes se excarcelaran 50 de los cientos de privados de libertad por manifestarse contra el gobierno, cuando existía un compromiso de liberar a un núcleo apreciado de personas. Para CNN, Mario Madrano, Managua. Bueno y justo, este es el tercer tema del programa. Enviame tus comentarios y opiniones, por supuesto, a mi cuenta de Twitter, arroba Ramos CNN y por favor incluye la etiqueta hashtag Mirador Nicaragua. Bueno y hay varias novedades en la crisis de Venezuela y precisamente para contarnos sobre ellas, saludo a Osmari Hernández, quien se encuentra como siempre en la capital venezolana con lo más reciente. Juan Guaidó, como usted sabe, quien se proclamó presidente interino del país, se encuentra en una gira precisamente por el interior de Venezuela y también hay noticias sobre el gabinete de Nicolás Maduro. Osmari, cuéntanos, bienvenida. Patricia, buenas tardes. Como siempre es un gusto saludarte hace minutos. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que Nicolás Maduro le pidió a su gabinete que pusieran sus cargos a la orden. Esto para realizar una reestructuración profunda sobre el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Ya lo había adelantado en un discurso realizado esta semana que necesitaba darle un giro a su gobierno y pues se espera que en las próximas horas se pronuncie para dar a conocer cuáles serán estos cambios. También importante decir que Juan Guaidó, quien también es presidente de la Asamblea Nacional, sigue recorriendo el país. Estuvo este sábado en el estado Carabobo, este domingo en el estado Vargas, donde primero pues desayunó en un mercado popular llamado El Mosquero, junto con los habitantes de la zona. Y luego realizó un recorrido en el cual pues ratifica su postura de reunirse con los ciudadanos y diseñar una estrategia como parte de la denominada Operación Libertad, que asegura lo llevará a reclamar el Palacio de Miraflores como su sede de despacho, como se ha denominado como presidente encargado. Patricia, así que pues dice que va a seguir recorriendo el país con este objetivo. Y cuéntame, Osmari, porque el líder de la Asamblea Nacional, estamos hablando por supuesto de Juan Guaidó, tiene una invitación para asistir a este nuevo grupo llamado ProSur, ¿irá? Tiene una invitación que le hizo Sebastián Piñera, presidente de Chile, que lo reconoce como presidente encargado de Venezuela. Esto con la intención de integrar, de crear un organismo que integre la región en momentos cuando justamente UNASUR, la Unión Suramericana de Naciones, pues ha tenido algunas dificultades en los últimos días y se está esperando la respuesta de si Juan Guaidó asistirá o no. Él cuando se le preguntó dijo que estaban evaluando todas las invitaciones internacionales. Recordemos que hay una prohibición de salida del país dictada por el Tribunal Supremo de Justicia que no acató, pues no reconoce a este organismo, lo considera como parte de la usurpación del poder, y estuvo en Cúcuta, realizó una gira por Argentina, Paraguay y Ecuador antes de retornar a Venezuela sin que hasta el momento se haya generado algún tipo de consecuencia. Bueno, Osmarie, ahora háblanos un poquito de los miembros de las Fuerzas Armadas Venezolanas que han buscado refugio en la ciudad colombiana de Cúcuta. Muchos de ellos están ahí, estamos hablando de unos mil. ACNUR está ayudando, apoyando a este grupo de refugiados, como lo considera el gobierno colombiano. ¿Qué se sabe? Sí, justamente se generó un comunicado del quien fue designado como embajador de Venezuela en Colombia por parte de Juan Guaidó expresando su preocupación y también las acciones que están tomando para prestar apoyo a estos mil militares que dejaron a un lado sus cargos para expresar su respaldo a Juan Guaidó luego del 23 de febrero, que fue la fecha fijada para el ingreso de la ayuda humanitaria. Al respecto, va a haber una reunión este lunes en la cual se van a definir acciones a seguir. Justamente por la localidad colombiana de Cúcuta, realizó una gira el senador estadounidense Tim Kane, en la cual se pronunció sobre la situación que se vive actualmente en la zona fronteriza. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. La gente viene a Cúcuta, Colombia, donde estoy ahora mismo, para ir a los comedores y para obtener la ayuda que ofrecen las ONG con la ayuda de Estados Unidos y muchas otras naciones. Pero deberíamos estar entregando ayuda en ese país. Es un desastre, una catástrofe humanitaria. Gracias a Dios, la Asamblea Nacional de Venezuela ha reconocido que hay una ausencia de un presidente legítimo en cumplimiento con la Constitución venezolana. Han elevado al estatus de presidente interino al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Estados Unidos y otras 55 naciones apoyan ese uso de la Constitución venezolana y buscamos formas no solo de apoyar a este nuevo gobierno con ayuda humanitaria, sino también a las personas que sufren la falta de atención médica, la falta de alimentos y la falta de agua. Por otra parte, importante destacar, Patricia, que la delegación enviada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, continúa recorriendo el país, en este caso en el estado Lara. Visitaron la cárcel de Uribana y también el Hospital Central de Barquisimeto, la capital de esa entidad, donde se produjo un altercado entre los trabajadores médicos que denuncian que existe una crisis humanitaria en Venezuela y seguidores de Nicolás Maduro que los agredieron en las puertas del Centro de Salud. Patricia. Muchísimas gracias, Osmar Hernández, desde Caracas, Venezuela. Un saludo. Sobre este mismo tema le cuento lo siguiente. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, se reunirá el martes en Roma con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Estamos hablando de Elliot Abrams para discutir la situación precisamente en Venezuela y esto lo informó el domingo la agencia estatal rusa de noticias RIA Novosti. Ravrok le dijo a RIA que Rusia continuará apoyando a Venezuela independientemente de las sanciones o presiones de Washington. Dijo que los ataques y las sanciones estadounidenses pues ya son una cuestión de rutina y que estas situaciones no los detendrán en su apoyo. Y este es el segundo tema del programa precisamente envíenme sus comentarios, opiniones a mi cuenta en Twitter arroba Ramos CNN con la etiqueta Mirador Venezuela. Bueno y saludo con mucho gusto a Guillermo Subillaga, el ex jefe del grupo de trabajo para Venezuela del Consejo de las Américas que nos acompaña desde Nueva York. Los saluda Patricia Ramos, bienvenido. Gracias Patricia por la invitación. Bueno comenzamos con Juan Guaidó quien ha iniciado su gira por el país en la llamada Operación Libertad. Bueno, hablemos del combustible político de Guaidó. ¿Tiene suficiente Guillermo ante lo que pareciera una política de desgaste planteada por la administración Maduro? Es una buena pregunta Patricia sin duda porque esa es la estrategia del régimen de Maduro. Sin embargo el capital político que tiene Juan Guaidó hoy en día es sin precedentes. Se puede comparar solamente me imagino que con la llegada de Chávez. Es un capital auténtico que como hemos visto no solamente se manifiesta en apoyo por su agenda sino se manifiesta un apoyo realmente concreto. Ayer en Valencia lo vimos, hoy lo vimos otra vez en las redes. Y el capital que él tiene es que mantiene por ser el político más popular que hay en Venezuela por mucho, mantiene pues la unidad de la oposición y la mantiene cohesiva en una estrategia que es la estrategia de lograr una transición a través de la Asamblea Nacional la cual Guaidó lidera. Entonces, claro, sí entiendo que la estrategia del régimen es desgaste, desgaste, pero pienso que los venezolanos están, la gran mayoría, está muy clara de que esta es una salida como ninguna otra, como una oportunidad como no ha habido en el pasado. Guillermo, acabamos de escuchar de una posible reestructuración del gabinete de Maduro. Han pedido poner los cargos a disposición. ¿Tu lectura? Mi lectura es que están buscando respuestas, respuestas para ellos, digamos, algunas respuestas que puedan darle al pueblo venezolano que está en una economía paralizada, con ya retornó la electricidad a la mayoría de las ciudades, pero todavía sigue siendo difícil conseguir agua, la hiperinflación, por supuesto, continúa. Están buscando respuestas, están buscando acciones. Sin embargo, como está la situación política compleja y como está la situación de Venezuela con el comercio internacional, etc., va a ser difícil que ellos puedan dar la respuesta que la gente quiere, que es básicamente tener acceso a los servicios básicos, controlar la hiperinflación. Pero vamos a ver más de esto de parte del régimen, dando, pues, más que todo respuestas simbólicas, como la movilización de las tropas hacia las líneas de transmisión, etc., pero no se ve la inversión, no se ve una política económica seria que pueda realmente parar la hiperinflación, no se ve ningún tipo de esos indicios. Entonces, como digo, yo creo que estos son más que todo ejemplos, respuestas simbólicas. Lo que sí hay que destacar es qué puede pasar con el ministro de Defensa. Es importante ver quién nombraría ahí el régimen de Maduro, a ver si se va, pues, por el ala más civil que la llevan los hermanos Rodríguez, que está más conectada a La Habana, o si se va por el ala más militar. Estaremos pendientes. Guillermo, hay reportes de prensa que señalan que unas siete toneladas de oro estarían en Uganda y que vendrían de Venezuela. Esto en el marco de la denuncia hecha hace días por el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, en el hecho de que quien alertó a finales de febrero que ocho toneladas de oro habrían sido extraídas del Banco Central de Venezuela. ¿Se está financiando esta manera la administración de Nicolás Maduro? Sí, y se está financiando de una manera que no es transparente, se está financiando de una manera que no sigue las leyes de la Asamblea Nacional, las leyes de la Constitución, las cuales establecen que para ese tipo de transacciones tiene que estar la Asamblea Nacional involucrada y tiene que tener el visto bueno de la Asamblea Nacional. Esto es básicamente, estamos viendo un gobierno que está actuando en primera persona en contrabando. Es un contrabando tal cual, básicamente se sabe porque unos reportes extraordinarios de gente en Venezuela que han podido ver de dónde y cómo salieron estos vuelos, pero no se sabe la abstracción, no se sabe si ese oro sale de las reservas que hay en el Banco Central o si sale del arco minero, que como tú bien sabes es un genocidio ambiental que está sucediendo y donde no hay ningún tipo de estándares laborales, no hay ningún tipo de transparencia, o sea que es algo realmente preocupante y que es digno de que se le preste mucha atención porque es un contrabando de parte del Estado con socios que no son nada positivos y está totalmente documentado que hay gente que se dedica a este tipo de transacciones que son básicamente ilícitas y ciertamente criminales de forma y de origen. Guillermo, tengo 30 segundos y te pregunto, ¿por qué muchos de los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela no rompen relaciones diplomáticas y ojo, comerciales con la administración de Nicolás Maduro? Es una buena pregunta, yo creo que todavía la gente tiene un espacio por la negociación, la diplomacia y mantener ciertos vínculos porque creo que ven la situación en Venezuela que es muy crítica y acertadamente y pues quieren tener, así sea, un poquito de vínculo ahí para en caso de una transición o usarlos. Guillermo Subillaga, jefe del Grupo de Trabajo para Venezuela del Consejo de las Américas, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, esperemos verte en una próxima oportunidad. Y esto es Mirador Mundial, regresamos con más. Mirador Mundial, regresamos con más.